Y con nuestro atomizador mágico decorando pasteles vamos a poner un poco de agua para que se hidrate nuestra crema. Y con ayuda de nuestra espátula ahora sí vamos a alisar primero que nada la parte de arriba. Y la parte lateral antes de empezar a alisar siempre recomiendo que hagan un zig zag para que se diera bien su betún. Rociamos nuevamente agua. Y con nuestro alisador decorando pasteles vamos a ponerlo de manera bien recta y con nuestra velarina vamos a girar. Una vez que ya está semializado vamos a pasar con nuestro texturizador para darle esta forma a nuestro pastel. Lo posicionamos de igual manera y vamos a girar con nuestra velarina, acostamos el alisador hacia el pastel y hacemos movimiento ligero girando nuestra velarina. Entre más rápido gires la velarina y la presión sea más ligera, más marcada te va a quedar tu textura. Ya es momento de retirar, no más cuentas 1, 2, 3 y retiramos.